17 argumentos contra el aborto, parte 5. Uno de los argumentos más esgrimidos es que es derecho de la mujer el decidir si abortar o no. Pero no podemos elegirlo todo. No podemos hacer lo que nuestra libertad nos diga siempre. Tú no puedes conducir sin carne de conducir, no puedes conducir sin ponerte el cinturón de seguridad, no puedes conducir sin casco en la moto. En el aborto es mucho más grave porque estamos implicando la vida de otra persona en su fase más frágil e inocente. Curiosamente las organizaciones pro-aborto no niegan la respuesta científica y no tratan de maquillar que el aborto se trata de matar a alguien. Esto lo aceptan porque desde la ciencia no se puede negar que cada embrión, cada feto es un ser humano irrepetible. Pero luego concluyen legitimando el asesinato como lo hizo públicamente Faith Waddleton que era expresidenta de Planet Parenthood. Decía creo que nos estamos engañando si pensamos que la gente no sabe que el aborto es un asesinato. Cualquier afirmación de que el aborto no mata será un signo de nuestra ambivalencia, decía. Sin embargo aquí está el error. Nadie tiene el derecho de decidir sobre la eliminación de la vida de otro. Decidir matar a un ser humano siempre estará mal y nunca será un bien.